De corazón, de nada. Bueno, nos vamos con una especie de medley, como dicen, una conjunción de dos canciones, también para irnos calentando el ambiente en esta noche hermosa y fresca de Olmue, Olmue con una canción que me pidieron mucho aquí en Chile y que habla mucho del humor y de la resiliencia de los chilenos. Se llama La Falla de San Andrés. Muchas gracias. Ahí va. Un, dos, tres. ¡Qué falla! No fue mía. Era nuestro aniversario. Y aquella vez lo recordé. Tenía todo preparado. Cabear, champán y bien frappé. Tenía que ir a buscarte en mi jefe 86. En mi jefe 86. Cuando a un lado del camino Algo extraño, vislumbré. Que la tierra temblaba y la gente rezaba. Le dije a un hombre que fue mister. ¿Qué fue? Me dijo algo de escala Richter. Y la tierra se abría y la gente caía. No fue mi culpa esta vez, fue la falla de San Andrés. Esta vez no te pagué, fue la falla de San Andrés. Y un poco de guacamole. Y un poco de guacamole. ¡Sitin' on a bench, waiting for the take of guacamole! Carne con frijoles. Carne con frijoles. Wait for the sandujaen, open for the chicken yakizoba. Over some leftover. Over some leftover. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero voy pa' allá Y vergüenza, pompante, y que na' no vole O vaca mole Y vamos a comer a los de reto que nos hizo vaca mole Por favor, carne con frijoles Carne con frijoles Cucho un grito a bichuelas, con tamales, chales, cabeche Sí, señor, con café con leche Con café con leche Chibichu de suco, tu coche, que no hay que cara o atatuba Ay, y yo me caí pirúa, por favor Y yo me caí pirúa, que rico Un poquito de maníca, cuatro cucharadas y la mesa A queso con frambuesa Póngame en la mesa A ver ahí, por favor, al fondo, póngame en la mesa Tranquilo, que hay pa' todos Y dos, y tres, y cuatro, y boca y uno, y va estrecha Mucha carita, Diego Maradona Sí, señor El Diego no perdona Y el loco El loco no perdona Solite, rapine, ya venite, ya se la caldola Auxi de la sola Auxi de la sola Ay, mami, que estoy haciendo, ¿dónde vas? Ay, papi, no sé, pero voy pa' allá Y me vuelvo, pompate y que nana lili No sea tan sili Guacamole Guacamole, sí, señor Aguante la pata Paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Muy rico! ¡Muy rico todo! ¡Guacamole! Un aplauso para el asador Gracias Kevin Johansson Más de nada Por este bello y dulce momento Que nos han entregado Permítenos Queremos hacerte entrega De un presente, un trofeo Un recuerdo hermoso Por esta linda noche que nos diste Muchísimas gracias Kevin Muchísimas gracias Por todos ustedes Ahí tenemos para ti El Guaso Este es el Guaso El trofeo podría ser ella también Tan guapa Te queremos agradecer enormemente Toda la dulzura de tu show Y tu enorme talento Muy gentil Y te despedimos con este fuerte aplauso Un millón de gracias Nos encantaría quedarnos con Kevin Toda la noche La fiesta continúa La fiesta continúa en el Patagual Nosotros dejamos hasta acá La transmisión televisiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!